¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Ok, ok, ok ¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en Portal Portal 2 Con estas aventuras y con Estas instalaciones que se están cayendo a pedazos Por un cretino que está al mando Entonces vamos a seguir con nuestra aventura A ver qué nos depara El vestido ¡Wow! Se apagó todo ¡Pantallas azul! Ok, ya están pasando Los problemas, amiguitos Vamos a ver ¿Qué está pasando? Parece que nos está llevando Parece que ya llegamos Ok, animalitos No sé qué acaba de pasar No sé si fue en el juego O fue en mi casa El punto es que escuché ruidos extraños Y pues ya me asusté Ya me asusté Vamos a ver qué está pasando Ok Ahí Y luego Tú me Debes de dar algo ¡Ay! Ah, se murió Ok No puedo acceder a ellos Creo que debo de poner Una puerta por ahí Para que se caiga Ah, pero de todas formas No lo puedo poner Porque se van a morir ¿Cómo demonios hago eso? A ver Ahí arriba Hay otra cosa Tal vez la solución No Creo que Esa cosita azul Sí, esta cosita azul Es que me indica Ah, entonces Tengo que llegar por aquí ¡Oh, no! ¡Quítate! Ok Pues Me morí Animalitos Me morí Pero Ok Pero Creo saber ya ¿Cuál es la solución? Ay, no Por ahí no es Bueno A ver Uy, se cayó No, no Tal vez si lo pongo Más abajito Funcione un poco mejor ¿No? Uy, no Bueno, a ver ¿Y ahí? Ok Sí funciona Y ahora Si utilizo El mismo láser No me pueden hacer daño Uy Y ahora Me quiero meter A ver Uy Ven aquí Vámonos Sí cabemos Sí cabemos ¿Dónde estamos? Ok Ya que estamos aquí No me acordaba Que estaba Esta cosa de aquí Que me empuja Entonces podemos subir Uy Bendito sea Tu cerebro De primate Uy En realidad No estoy en la sala Tecnología punta No puedes A esta cara divina Perdón Ok Es el naranja Y creo que Ahora sí Ya debería de topar ¿No? Déjame topar No Ok Casi lo logramos Ok Va de nuevo Tengo que subir Topar Y quedarme Ahí está Era mucho más fácil De lo que creí Ay Pero no Si lo aviento Y a ver si cae Uy No Se me destruyó Ay No puede ser Uy Ok Si no me equivoco Yo podía Ah no De hecho Ok Ya está el cubito aquí Entonces puedo poner El mismo portal Ya que estoy acá arriba Lo puedo poner aquí Ah ¿Cuál es? El naranja Ok Ya Esa era la solución Ok Ya puedo pasar Tranquilamente Sin que me hagan daño Listín Y Simplemente Subo ¿Seguro que la estás resolviendo bien? Sí La has resuelto Pero me pregunto Si había más formas De resolver pruebas Y te has conformado Con las peores de ellas Muy buena pregunta Esa era la solución Ah Bueno Ya decía yo Bueno Sigamos con la siguiente prueba Y esto ya me está dando miedo Que Que todo aparezca en error Todo el mundo sabe Que cuando Ay ¿Qué? Sí Todo el mundo sabe Que cuando aparece El pantallas azul He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré Diez grabaciones Juntas en una ráfaga Súper concentrada De ciencia ¿Qué? Por cierto Tendrás que resolverlas Diez veces más rápido Avísame cuando estés a punto De resolver esta ¿Vale? No quiero que me fastidies el final Para cuando lo vea Señor Se está destruyendo Su 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 Mundo A ver Ay Mezcle un chorro de cosas ¿Qué demonios? Este es como el claro ejemplo Nos repartimos todo Y lo Lo juntamos en clase Uy Por aquí no era Ok Eso me avienta Lo puedo poner aquí Y Cuando me puede escupir Ok Creo que El más sencillo Que puedo hacer Ah no es cierto Ok Necesito Ese cuadrito De ahí Analicemos bien las cosas Necesito Este cuadrito Para llegar A ese cuadrito Necesito Llegar ahí Llegando ahí Puedo Oh Oh Ah de hecho Ah no No es cierto No puedo Ok Creo saber Ok Si yo me Subo hasta allá Puedo Ah pero necesito El láser Te necesito a ti Necesito subir Y una vez que cae Ah Que hace ese botón Que hace Si yo lo presiono Oh Lo baja Ok Ahora en teoría Debería poder llegar Si lo quito No 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 Ok En teoría Debería funcionar Si yo quito Este portal O sea El azul Debería ponerlo aquí Ah Ahí está Ok Ya tengo un cuadrito El cuadrito me sirve Para No sé No sé Para qué me sirve Este cuadrito A ver La cosa es Llegar Por ese de ahí ¿Cómo demonios Llego allá arriba? Sin Necesitaría apagar esto Pero ¿Cómo lo apago? Ah Ok Ay Ya 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 Necesito llegar Uy Precisamente Esto Necesitaba Si yo apago esto Apago lo de acá Eso significa Que si yo Llego con velocidad Ajá Debería poder Debería poder No ¿Qué estoy haciendo? Debería Llegar con velocidad Y ahora sí Pasar por el cuadrito Ahí está Ok Ya tengo el cuadrito Y el cuadrito Me sirve Para poder Ok Tú vete Vete aquí Bueno Vámonos 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 Allá Vámonos Bueno Ahora sí Este cuadrito Ah no Pero necesito Que esté El láser Y ahora ¿Cómo lo hago? ¿Cómo demonios Hago esto? Bueno A ver Necesito Que este láser Llegue hasta acá Ya teniendo Este láser Ok Tú necesitas Estar Aquí Y no te muevas No te muevas Ya que yo Estoy aquí Quito ese láser Lo pongo Por ahí Uy Pero tiene que llegar allá Ah Ok Ya Tú vas a quedarte aquí Tú lo vas a activar Ajá Ahí lo vas a activar Yo me voy a subir Ya Ya tengo la solución Animalitos Entonces Si yo quito este portal Me va a desactivar Si mando eso a volar Me activa esto Si yo esto lo pongo aquí Esto se No ¿A dónde se fue? ¿Qué demonios A dónde se fue? Y mi plan perfecto Ok Tú Te vas a quedar Aquí Sin moverte Ok Ahora Este va a ser un portal Para bajar Para bajar esta plataforma Y luego La quito Elimino esto Ajá Por si llega a pasar algo Ponte por aquí Entonces Yo Mando el láser Y ahora sí Esto debería ir para arriba Ahí está Ajá Esto Perfecto Ok Y ya que tengo esto Ahora sí Simplemente lo quito Y subo Ups Perdón Adiós 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 ¿Recuerdas cuando te dije Que lo diseñaron Para tomar malas decisiones? Ajá ¿Por qué creo que ha decidido No conservar Ninguna de las cruciales funciones Que evitan Que las instalaciones Estayen? Ay Ay Hasta sumo y Bueno Última prueba Que vamos a Conseguir en este capítulo Veamos ¿Qué? Wow Se está autodestruyendo Crepino Se está autodestruyendo Ya no Programe un último temblor Por los viejos tiempos Dos Uno Dos temblores más Salgo más diversión ¿Qué? Aviso Calentamiento del núcleo Le dejé conservar el empleo Sin ningún monstruo Pero no hagas caso No ¿Qué está pasando? Y esto se ve que no va No está pintando bien ¿Y por qué pone Estas plataformas Que no van a nada? Da miedo Ok Aquí hay ¿Lásers? ¿What? Bueno A ver Aquí hay uno de estos Más por acá Ahí Oh Ah Órale Entonces si yo Ahí tengo que pensar rápido Ok ¿Va a llegar ahí? ¿O no? Ah ok Si yo pongo ese acá arriba Desactiva los lásers Sí Sí Los desactiva Pero dejan de avanzar Ok Difícil decisión Vivir O morir Bueno A ver Necesito primero llegar Acá arriba Oh Una manera de hacerlo Es que yo En cuanto vaya Ahí Órale Oh Ah Se detienen Ok Eso es bueno Eso es bueno Entonces El láser azul aquí No, 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 no Y el naranja arriba Ahí se desactivan Creo que primero Tengo que avanzar ¿No? Avanzar poquito Y luego activarlos Ahora Y luego cruzo poquito Y sigo avanzando De hecho ya puedo Tirarme Ay ¿Por qué se ve tanto? Ah Son ustedes Entonces si yo tiro esto ¿Dónde lo tiran? Oye ¿Hasta dónde fue? No No Ok Deja de avanzar Ahí debería caer En la plataforma Ahí está Muy bien Y de hecho yo puedo subir ¿No? Ok Puedo subir por mi cuadrito Pero ¿Y luego? Ah Ok Entonces Si yo pongo el cuadrito aquí Y luego me muevo tantito Alto Aquí debería poderlo activar Aquí debería poderlo activar Ah Si no Ah ok Está del otro lado Tengo que seguir avanzando Uy Alto Alto Yo no puedo Utilizar esos lásers Ah no No sirve Bueno Activo esto Y ahora sí El láser Wow Ahí está Y listo Prueba resuelta Ah no Bueno Primero tengo que llegar allá Y ahora sí Debería utilizar los lásers Uy Enseguida de mí Ah ¿Por aquí? ¿Dónde está? No le tengo ¿Dónde puse el cuadrito? A ver Si lo puse por aquí Debería ser este lugar Ah Perdona por el ascensor Está temporalmente destrozado Destru... Destru... Bueno ¿Qué? ¿Y el ascensor? ¿Qué? Ok Esto se está poniendo Intenso animalitos Ah Ok Ah Oh no Eso no debería estar ahí ¿Y ahora qué hago? ¿Te encuentras bien? Mira voy a apagar este acero No Espera, espera, espera No No ha ayudado No sé por qué pensé que ayudaría Después de ver lo que le ha hecho a esto Cuando recuperemos el control ¿Me dejas matarlo? Sí Claro Con gusto Ya 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 no Ya no Ya no me agrada el sujeto de aquí Bueno animalitos Pues Parece que caímos Rotundamente Hasta Bueno Muy profundo Vamos a tener que dejarlo hasta aquí Porque Wow Ahora tenemos puertas automáticas Wow Wow Ok Vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos del Bosque Espero que les haya gustado el video de ahora No olviden darle like si no lo han hecho Y espero en el siguiente capítulo Que se viene Pues me parece algo bueno Porque todas las instalaciones están muriendo Se están cayendo a pedazos Y nosotros seguimos aquí Intentando escapar Así que Nos vemos entonces al siguiente capítulo Y hasta luego Chao chao Chau 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 ¡Gracias!